De alguna forma, a no considerar que también en esos niveles socioeconómicos puede haber grandes franjas de solidaridad y aislamiento. No se los circuncribe, digamos, a esos grupos socioeconómicos. Por otro lado, en el nivel socioeconómico alto hay una autora que es del Cueto que trabaja sobre todo la socialización de niños y adolescentes en ámbito cerrado, en el sistema de los barrios cerrados y los campos. Entonces, ella marca, digamos, cómo muchas veces puede tener efectos positivos y negativos, sobre todo este crecimiento y esta socialización en los sistemas, ya dice, de los campos, ¿no? Donde solamente muchas veces se aprende la solidaridad o desarrollar habilidades de cómo ser prosocial, algo que va a trabajar después Belén, ¿sí? A partir de experiencias, digamos, que te llevan desde un colegio a otro, pero no comparten realidades más cotidianas con otros niveles socioeconómicos. Entonces, pero que también pueden convertirse como factores de riesgo al momento de la aparición de la soledad y el aislamiento. Por otro lado, ya más temáticas más filosóficas, como Lipovetsky, que ha planteado, digamos, cómo esta sociedad postmoderna, centrada principalmente en el individualismo, el individualismo, lleva de alguna manera a establecer ciertos parámetros, ¿sí? vinculados como a la satisfacción y al éxito personal. Entonces, también eso de alguna forma, de manera directa o no tan directa o indirecta, se le transmite al adolescente, ¿sí? Entonces, eso de alguna forma puede tener una influencia al momento de definir, ¿sí? querer establecer relaciones con los otros, ¿sí? Y por otro lado, no podemos dejar de pensar que el adolescente vive y ha nacido en un mundo tecnológico, ¿sí? Yo traigo a colación acá algunas cuestiones que plantea Feija, que es también un sociólogo catalán, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, de haber nacido en el mundo de la generación Arroba, que son aquellos que han nacido de alguna forma, pero que no nacieron con todos los sistemas cibernéticos y todas estas redes sociales que nos inundan ahora. Aprendimos a desarrollar en nuestra adolescencia, ¿sí? Me voy delatando así a la que tengo, pero bueno. Pero, sin embargo, los adolescentes de hoy han nacido ya, están insertos desde su nacimiento en este sistema de las redes sociales y de esta cultura multimedia. Entonces, ¿cómo esa cultura multimedia, de alguna manera, facilita la comunicación, pero prioriza esa comunicación virtual donde no está el cara a cara? Y la bibliografía viene diciendo que para que el sujeto pueda desarrollar relaciones sociales satisfactorias, debe establecerse este feedback interpersonal, esta relación cara a cara, ¿sí? Entonces, ¿qué contradictorio puede ser esta presencia, no? De los mandatos culturales, las características culturales que se presentan, ¿sí? Con lo que la literatura o, ¿sí? Con lo que se viene trabajando. Entonces, realmente queda por analizar y ver qué influencia realmente tiene, digamos, esta cultura multimedia en el adolescente y en la generación de estos síntomas actuales, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta, digamos, estas cuestiones, sobre todo el análisis de estas variables intrapersonales y este mini pantallazo de las influencias contextuales que pueden aparecer en relación a la soledad y el aislamiento, traigo para compartir con ustedes algunos recortes de estudios que venimos desarrollando en el norte argentino, sobre todo en la provincia de Tucumán, en relación a población adolescente, ¿sí? Durante el año 2010 y 2012, trabajamos en un proyecto a cargo de la profesora Norma Contini, en combinación la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Católica de Santiago del Estero. Principalmente nos interesaba trabajar ahí, ¿sí? La identificación de habilidades sociales y la presencia de soledad y aislamiento. En ese momento trabajamos, venimos, vengo del ámbito de la evaluación y el diagnóstico, entonces trabajamos con pruebas psicológicas, particularmente con la batería de socialización de Silvio y Martorell, para adolescentes, un cuestionario de soledad y aislamiento de Casullo, y trabajamos en ese momento con distintos niveles socioeconómicos de la ciudad de Santiago del Estero, ¿sí? En relación a eso encontramos que aparecía en ese momento, ¿sí? En adolescentes de 10 a 16 años, un 23% de adolescentes con comportamientos de soledad y un 20% de adolescentes con presencia de aislamiento a partir de la autopercepción. Vinculamos a eso también cómo aparecían sus habilidades sociales y encontramos principalmente que los adolescentes que mostraban, digamos, dificultades o déficit tanto en la soledad y aislamiento aparecían, ¿sí? Con un menor autocontrol, es decir, digamos, con la capacidad de poder establecer un buen manejo de los impulsos y poder de alguna manera tener el manejo de los normas para la convivencia más armónica, ¿sí? Presentaban menor capacidad de liderazgo, habilidades para poder relacionarse con los otros y presentaban una alta ansiedad social. Medidas de esta prueba tienen que ver, sí, con manifestaciones fisiológicas, de nerviosismo y también timidez para establecer relaciones interpersonales, ¿sí? Bueno, este es un primer indicador porque en este estudio habíamos trabajado específicamente la percepción de soledad y aislamiento en adolescentes de Santiago, ¿sí? Esto se relaciona con otros estudios que venimos haciendo, pero siempre centrándonos más en las habilidades sociales y desde ahí partiendo a ver los déficits que aparecían, ¿sí? Trabajamos posteriormente con adolescentes de 12 a 14 años ya en la ciudad de San Miguel de Tucumán y lo que se intentó acá trabajar, este fue un estudio que fue subsidiado por PICT, ¿sí? Trabajamos en una diversidad de niveles socioeconómicos porque lo que nos interesaba ver sobre todo era el efecto del nivel socioeconómico en la configuración de las habilidades sociales, ¿sí? Y habíamos trabajado también el diseño de una prueba muy cortita sobre el modelo de Seligman, ¿sí? De las relaciones positivas. Entonces, a partir de ahí nos habíamos encontrado y esto era lo que más nos había llamado la atención que los adolescentes, independientemente del nivel socioeconómico que representaban, ¿sí? mostraban buenas relaciones, se percibían con buenas relaciones positivas y sí, encontrábamos que aquellos que nos percibían o nos referían tener mejores relaciones positivas mostraban, ¿sí? o se autodescribían con más habilidades de consideración con los otros. Habilidades que tienen que ver con, digamos, que son facilitadoras para relacionarse con los demás. También en ese momento habíamos trabajado con un cuestionario de Gary Gordovil, ¿sí? De estrategias cognitivas de relaciones interpersonales. Es un cuestionario corto, ¿sí? Donde se le plantean a la adolescente situaciones problemáticas y se le piden distintas formas de resolver esa situación. Entonces se van analizando las distintas estrategias de resolución de estos problemas, dividiéndolas principalmente en asertivas, agresivas e inhibidas. Bueno, habíamos encontrado cómo en determinados niveles socioeconómicos, particularmente en los más favorecidos, aparecían, digamos, estrategias asertivas, mientras que en los niveles más vulnerables las estrategias iban siendo pasivas. Ahí ya empezábamos a pensar, entonces, cómo, digamos, esta vulnerabilidad socioeconómica se asociaba con este estilo más inhibido, ¿sí? de relación interpersonal. En el mismo estudio trabajamos también cómo aparecían este tipo de estrategias. Les traigo acá algunos ejemplos, porque también sirven para mostrar como hasta cuestiones idiomáticas, ¿no? De los adolescentes, de sus formas de relacionarse, ¿sí? O de expresarse, ¿no? Y habíamos encontrado cómo estas estrategias cognitivas estaban vinculadas a determinado tipo de habilidades sociales o sus déficits. Particularmente aquellos que tenían estrategias pasivas presentaban más retraimiento social y ansiedad social, timidez. Aquellos que presentaban estrategias asertivas mostraban mayor liderazgo y aquellos que tenían estrategias agresivas mostraban menor autocontrol. Siguiendo con el nivel socioeconómico, en el mismo estudio lo que nos llamó la atención fue encontrar, ¿sí? Que en los niveles socioeconómicos más bajos, las habilidades de liderazgo aparecían más altas que en los niveles socioeconómicos más altos. ¿Sí? Esta evidencia también la habíamos encontrado trabajando con adolescentes urbanos y rurales. Y habíamos encontrado en un estudio anterior que los adolescentes rurales presentaban mayores habilidades de liderazgo que los adolescentes urbanos. Siempre trabajando con adolescentes rurales de vulnerabilidad socioeconómica, ¿sí? Esto nos hizo pensar de qué factor protector empezaba a aparecer en relación al liderazgo, ¿sí? Y poder un poco analizar a partir de entrevistas de tipo cualitativo cuáles eran las modalidades de vinculación de estos adolescentes. Y, por ejemplo, habíamos visto de que esta comercialidad compartida, el desarrollar como estrategias comunitarias para lograr ciertos objetivos vinculados sobre todo a la subsistencia, hacía que desde niño, ¿sí? Aprendieran ciertas habilidades vinculadas a ese liderazgo, ¿sí? Pero que tenía que ver con el liderazgo más cotidiano, sobre todo vinculado a la subsistencia mínima, ¿sí? Y que, bueno, aparecía como factor protector. En este momento estamos desarrollando un estudio donde tratamos, sobre todo en zona rural, de poder como potenciar ese recurso y poder hacer intervenciones que permitan mayor empoderamiento, ¿no? De los adolescentes a partir de este recurso protector. Como también decíamos que la personalidad va a influir en los déficits de las habilidades sociales, en este caso en la soledad y el aislamiento, este es un estudio que terminamos hace poco, donde trabajamos dos localidades del norte argentino. Vamos apurando. Principalmente Jujuy y Tucumán, ¿sí? Habíamos encontrado, y esto lo trabajamos ayer en un simposio, como el neuroticismo principalmente, ¿sí? Aparecía más en los adolescentes de Jujuy y recordemos que el neuroticismo tiene que ver con esta vulnerabilidad, trastornos de ansiedad, mayor reactividad ante situaciones, mayor carga de estrés y que se vincula principalmente, digamos, con síntomas de ansiedad, ¿no? Y cómo las habilidades sociales aparecían de alguna manera similares, pero en los adolescentes de Jujuy aparecía mayor retraimiento. Mayor retraimiento, mayor neuroticismo, que contribuían como factores de riesgo, sobre todo, a la soledad y al aislamiento. Esto lo habíamos ya trabajado y es un poco lo que estoy marcando acá, ¿no? Cómo juntos de corte en relación a riesgo psicopatológico se vinculaba, ¿no? En donde la soledad podía aparecer, sobre todo, vinculada a la inestabilidad emocional. Bueno, rápidamente también trabajamos en otro momento con otro grupo de investigación, con un equipo de nutricionistas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y sobre todo siempre replicando en estudios habíamos encontrado cómo un déficit de habilidades sociales aparecía más en los adolescentes con sobrepeso y obesidad. Y entonces la obesidad también, la presencia de obesidad en la etapa adolescente también aparecía como factor de riesgo para la definición, ¿no?, de este tipo de síntomas. Bueno, acá es una síntesis en relación a estas dos cuestiones, cómo a partir de estos estudios con adolescentes del norte empezamos a encontrar que la presencia es retraimiento, ansiedad, menor autocontrol, insatisfacción corporal, sobrepeso y obesidad, inestabilidad emocional, introversión, vulnerabilidad socioeconómica, aparecían como factores de riesgo. Y también, como en este modelo, digamos, de la salud mental, entender que ciertas habilidades de liderazgo, consideración por los otros, estrategias asertivas, relaciones positivas aparecían como factores protectores. Y ahí debiera estar el foco, ¿sí?, de lo último que trabajamos, que son las intervenciones o qué debemos hacer, ¿no?, cuál es el desafío que tenemos los profesionales de la salud. Los desafíos serían muchos, pero creo que debiéramos centrarnos principalmente en esto, en poder establecer comportamientos, promover comportamientos asertivos, ¿sí?, y ayudar no solo en trabajos con población en riesgo, sino aquella que no presente riesgo. Creo que ahí está la clave, ¿sí?, sobre todo aquellos que están dedicados a políticas públicas que puedan pensar en invertir de alguna manera en medidas de bienestar social, sobre todo en primera infancia, que tiendan ya a darnos ciertos marcadores, ¿no?, para poder llegar a esta etapa adolescente. Aquellos que nos dedicamos a la evaluación y el diagnóstico tenemos grandes desafíos de trabajar con adecuación de pruebas. Pruebas sobre soledad y aislamiento en Argentina hay muy pocas, una de la doctora Fillo, otra de Casullo, que estén midiendo el constructo como tal, ¿sí? Creo que hay una deuda en relación a eso para poder trabajar. También desde el ámbito de la evaluación, aunque resulte muy costoso, resultan muy necesarios los estudios longitudinales que realmente nos permitan ver, sobre todo teniendo en cuenta esta cuestión moldeable que aparece en la adolescencia y estos cambios en las experiencias de soledad, ¿sí? Las intervenciones, sobre todo, y sobre todo medir la eficacia que tienen estas intervenciones. Hay muchos programas de intervención, pero en muchos casos no se mide de una manera científica, ¿sí? Los efectos que tiene la intervención y los efectos a largo plazo y la transferencia de esos efectos a otras áreas significativas de la vida del adolescente. Como no debemos dejar de tener en cuenta lo transcultural, en realidad, la cultura, ¿sí? Sí es importante trabajar con metodologías que combinen cuanti y cuali, sobre todo poder pensar, ¿sí? Valoraciones de la soledad y el aislamiento en distintos contextos, en distintas subculturas y vincular esto con lo que sería cultura colectivista e individualista, ¿no? Urbano, rural, por ejemplo. Bueno, y por último, ¿sí? Pensando como en distintos momentos del ciclo vital, todos los programas o todas las intervenciones debieran afrontalecer estos recursos. Y en el adolescente, particularmente, ¿sí? Debieran estar centradas a que puedan lograr habilidades muy facilitadoras para sí, ¿sí? Que impliquen como cierta reciprocidad en sus relaciones y que permitan, sobre todo, componderarlos, ¿no? Para lo que les toca, sobre todo, avanzar. Bueno, eso sería todo y quería mostrarles el equipo de los estudios con los que hemos trabajado, porque sin ellos no podríamos haber mostrado esto ahora, ¿no? Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.